Amigos estilócratas, vamos a continuar con la encuesta que me encontré por ahí acerca de las cosas que a los hombres no nos gustan de las mujeres. Les recuerdo que es una encuesta que no es mi opinión personal ni es mi trabajo de campo. La encontré y me pareció muy interesante, pero también espero y les pido que ustedes aporten algo porque creo que eso nos ayudaría a tener una idea más clara de cómo debe ser nuestra relación con las mujeres en general. En esta encuesta les sacaba un punto más que me interesa hacerles saber a usted, que las mujeres tardan mucho en arreglarse. Miren, si la chica le dijo a usted, nos vemos a las 8 en mi casa, y usted desde las 6 de la tarde se bañó, se rasuró, se peinó, escogió su ropa, se arregló, salió a las 7 y media en punto para llegar a las 8 en punto, y llegó usted a las 8 en punto por ella. Y todavía no está lista, y lo hace esperar una hora más. Creo que eso no es lo correcto. Creo que uno como hombre se tomó el tiempo suficiente previamente para no llegar tarde, para llegar a la hora que uno quedó en llegar. Y ellas, al tardarse más de ese tiempo, no están tomando ni respetando esa norma. Bueno, hay siempre algunos minutos de tolerancia, puede ser 10, 15 minutos, pues por qué no, pero una hora puede ser demasiado. Y sí hay chicas que tardan hasta una hora o más en salir para acudir a la cita, en la cual está ya el hombre esperándolas ahí abajo. Otro punto más, que me parece también muy interesante, que las chicas sean ingresistas. Que a la hora de llevarlas a cenar, vean la carta y digan que, pues que no saben qué quieren. Que les ofrezcan algo de beber antes de pedir, de ordenar la comida y digan, pues, 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 no sé, pues, lo que sea, pues, no sé, a lo mejor un tequila, a lo mejor un martini. Que no sepan qué quieren, realmente no habla bien de ellas y sí llega a ser un poco molesto para el hombre que las está invitando a cenar. Porque creo que todas tienen un gusto definido. Y por alguna razón, si no lo tienen, sí es un problema. Pero si sí tienen un gusto definido y no quieren realmente decir qué es lo que les apetece en ese momento, pues hay un problema de comunicación o una barrera que están ellas estableciendo en la comunicación con el hombre. Si no les interesa darles a conocer a los hombres con los que están, qué es lo que les gusta. Y eso habla de una falta de sinceridad y eso realmente es un síntoma de que no estamos con la mujer correcta, quizás. Pero recuerda, esto no es mi opinión. Espero yo conocer la opinión de ustedes. Otro punto más, y este sí es muy importante. Que nos obliguen a elegir entre ellas o nuestros amigos. Y perdonen, pero todos necesitamos un espacio. Un espacio personal. Mis amigos lo son desde hace mucho. El hombre conoce a sus amigos desde mucho antes de conocer a la chica en cuestión. Y la chica en cuestión no tiene ningún derecho, créanme, ningún derecho a decirle al hombre o a tus amigos o yo. Porque puede ser que el hombre diga, pues, mis amigos. Y entonces se acabó toda la relación. Chicas, los hombres necesitamos un espacio. Un espacio personal con nuestros amigos o nuestros amigotes, si quiere usted decir eso así. Pero lo necesitamos para ser los que somos y para poder entregarnos a ustedes cuando nos toque estar con ustedes. Otro punto más, que también nos molesta mucho, a mí también, y a todos los hombres en general. Los dramas. Drama de lo que sea. Hay dramas que sí vale la pena correr, hay cosas dramáticas en la vida. Pero ser un drama de una nimiedad es algo que habla de muy poca madurez por parte de una chica. No tiene por qué ser un drama. Pero esto también vale para los hombres. Porque los hombres también somos muy proclives a hacer dramas de lo que sea. Con quien estuviste, con quien hablaste, con quien estabas en el teléfono, con quien te vi, con quien saliste de la oficina. O sea, perdón, ¿hacer dramas por eso? ¿Verdaderamente hacer dramas vale la pena? ¿Vale la pena dañar una buena relación y entrometerse en el espacio personal de ella o ella entrometerse en el espacio personal de uno y hacer un drama por una nimiedad? Creo que no vale la pena. Creo que ahí hay que valorar bien si queremos estar con esa persona o no. Porque los dramas siempre van a existir. Una persona proclive a los dramas, lo va a hacer toda la vida y lo va a hacer siempre. Piénselo bien. Piénselo bien usted, señorita. Piénselo usted bien, señor. Los dramas y la proclividad a hacer dramas es algo que no se extingue. Siempre permanece. Un último punto en esta encuesta. Que ellas adopten el papel de mamá de uno. No puede ser. No puede ser. Ustedes las chicas no pueden decirnos cómo comportarnos, cómo vestirnos, cómo peinarnos. Pueden sugerir. Pero no pueden ser nuestra mamá. Nosotros ya tuvimos una mamá por mucho tiempo. Y a lo mejor fue una buena mamá. A lo mejor no fue una buena mamá. Y a lo mejor tenemos una muy mala imagen de las mujeres mamá. Y usted, señorita, no quiere ser la mamá del hombre con el que usted pretende pasar un lapso largo de su vida o a lo mejor toda la vida. Piénselo bien y pensémoslo bien todos. Esta fue la encuesta. Espero, pero verdaderamente espero, las opiniones de ustedes. ¿Por qué? Porque esta encuesta nos va a enriquecer y vamos a enriquecerla entre todos para saber cómo tendría que ser un código de conductas de nosotros con ellas y de ellas con nosotros. Eso es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias. Gracias.